¿Todavía están los juegos aquí? ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás triste? Ay, papá, es que la casa, el jardín, los juegos, todo me trae tantos recuerdos. Yo pensé que los juegos no iban a estar aquí. Mira, parece que el tiempo no ha pasado en ellos. Hola. ¿Cómo están? Hola. Mucho gusto. Miral es mi papá, don Víctor. Mucho gusto, don Víctor. Encantado, hijo, encantado. ¿Te gustan? Yo sabía que algún día ibas a regresar y he peleado para que algunas cosas sigan como cuando estabas aquí. Tengo una sorpresa. Ve, hija, son muchos años que no estás aquí. Ve, anda, amor. Vamos. Están... No, 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 no. Vamos. 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 ¿Todo está igual a como lo dejé? Mi mamá quería remodelar la recámara, tirar toda la basura. No sabes todo lo que tuve que hacer para salirme con la mía y que no tocara nada. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Pues que no hice actuar, llorar, me deprimí, me enfermé, fingí que casi me moría. Pero bueno, intervino mi papá y... esto es una de las pocas cosas que tengo para agradecerle. Mira. No. Vidal, ¿es la película que vimos juntos? Nuestra película. Algún día me gustaría volver a verla. ¿De veras? ¿De verdad? Bueno, pues cuando quieras te la presto, ¿va? ¿Va? Gracias, Vidal. ¿De qué? Mamita, ¿por qué me dejaste? No sabes cuánto te necesité, cuánto te extrañé. Gracias por todo. Por adoptarme, por darme tu apellido. Pero sobre todo, gracias por todo tu amor. Gracias, mamita. ¿Por qué le subiste el 10% a todos los obreros? ¿Por qué se puede? No todo son ganancias de explotar a la gente, Catalina. Ah, por cierto, esta va a dejar de ser una oficina, ¿ok? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque aquí va a ser una guardería para los hijos de los empleados. Ay, esa es ridícula. Tú no puedes venir aquí a mi oficina a dar órdenes y cambiar todo a tu antojo, ¿me oíste? ¿Sabes cuántos años llegó al frente de esta empresa? 16 años. Los mismos que estuviste fuera de nuestras vidas. Pues para tu desgracia, Catalina, yo soy la dueña del 50% de esta empresa. Así que, ¿lo asimilas o vas a sufrir mucho? Pues no estoy dispuesta a asimilar nada, ni a soportar mucho menos esta situación, ¿oíste? A ver, Catalina, ¿cómo te lo explico? Mira, ¿por qué mejor no te vas a tu casa y le dices a tu esposo que venga, digo, si no está borracho? Porque él es el único que tiene derecho a estar aquí. O si quieres, llamo a seguridad. Alfonso, te tienes que presentar en la empresa. Esa revista está tomando el control de todo. Porque yo no soy la dueña, tú eres el único dueño. ¡Ya salte de este maldito cuarto! ¡Deja de beber y sé responsable, por favor! Mira que esa mujer haga lo que ella quiera. Alfonso, por una vez en tu vida, compórtate como el hombre que eres de esta casa. ¡Cállate! ¿O qué crees que no sé que tienes un amante? ¡Ya! ¡Venam! ¡Ayúdame! Es que él nos quiere conquistar. ¿Y tú, escuinclen mocoso, que no ves que ensucian los sillones con tus patas? Esta casa también es de mi carnal, ¿no? Y aparte no tengo patas. Aparte de marrano igualado. ¡Ayúdame! ¡Ajate de aquí, escuinclen! ¡Sí! ¡Pues para que aprenda! ¡Ajate de aquí, escuinclen! ¿Qué te pasa? ¡Suéltalo! ¡No lo vuelvas a tocar! Claro, lo defiendes porque es un niño igualado de la calle como tú. Si lo vuelves a tocar, te las vas a ver conmigo. Y que no se te olvide que esta también es mi... Sí, 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 esta también es tu casa. ¡Me tienes harta! ¿Sí? Maldito sea el momento en que esa vieja loca de mi abuela te sacó del hospicio. No voy a permitir que te expreses así de mi mamá. Mucho menos que me toques. Vámonos, Pepito. Vámonos. Señora Catalina. ¿Qué quiere, anciano? Hablar con usted sobre mi hija y sobre su familia. ¿Y qué tiene que hablar usted sobre mi familia? ¿Y de qué hija me habla? De Sol. ¿Esa? No es hija de nadie. Es una maldita huérfana que llegó aquí derrimada. Ojalá y se hubiera muerto en la calle cuando era una niña. ¿Cómo puede decir eso? Me hubiera encantado que se muriera en la calle cuando la saqué de aquí como una rimada que es. Usted no sabe lo que es perder a una hija. ¡Ay, por Dios! ¡Que esa no es hija de nadie! ¡Cállese! Es una maldita huérfana que llegó aquí para arrebatarme todo. Y usted también me lo quiere quitar todo, pero no lo voy a permitir, ¿me escuchó? ¡Cállese! ¡Cállese usted! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor, ¿qué le pasa? ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! Doctor, ¿se va a poner bien mi papá? Bueno, el señor sufrió un infarto muy severo, pero lo importante es que lo trajeron rápido, así que seguiremos con las terapias y vamos a ver cómo reacciona. Esperemos que mejore. Por favor, doctor, sálvelo, por favor. Señorita, no se preocupe. Doctor, haga lo que crea necesario. Yo respondo. Muy bien. Muy bien. ¿No está usted muy concentrada, señorita Gallardo? Es que estoy preocupada por mi papá. ¿Por qué? Le dio un infarto por discutir con la señora Catalina. Bueno, ya me digas. Y ahora él está en el hospital. ¿Saben qué? Ya no puedo. Yo, yo me largo de aquí. Que se queden con su maldito dinero. Por favor, Sol. No te vayas. Por algo confió tanto mi madre en ti. Y ahora yo te necesito. ¿Y ahora tú qué quieres, Alfonso? Pues seguro me quieres decir una sarta de mentiras, ¿no? Mira, tienes razón en dudar de mí. Nunca fui bueno contigo, pero algo sí te puedo decir. Yo también he sido víctima de mi mujer, de Catalina. Estoy aquí para decirte que te hagas cargo de la empresa. Y que si quieres, me dejes ayudar. No quiero que Catalina tenga nada que ver con la empresa de mi mamá. De nuestra mamá. Tienes razón. Gracias, Sol. ¿Y te puedo pedir otro gran favor? Dime. ¿Le podrían hacer una auditoría a la empresa hasta el día que estuvo a cargo mi mujer? Es el que hay que mirar. ¡Vidal! 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 ¿Por qué tanto grito? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber por qué no me has buscado? Tienes toda la razón en enojarte, Fatima. Por supuesto que está enojada. Si ya le conté que la arrimaba y se regresó a la casa. O sea, ¿sales con ella o qué? ¡Contéstame! No, no ando con ella. Pero sí la amo. Lo siento, Fatima. Pero lo nuestro tiene que terminar. ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Vállate! ¡Fati! ¡Fati, ven para acá! ¡Salvita huérfanaquita, novios! A ver, ¿tú quién te crees que eres o qué? ¿Perdón? ¿Quién eres y de qué novio me hablas? Soy Fátima. Y Vidal es mi novio. Fátima. No sabes cuántas ganas tenía de encontrarme contigo. ¿Así que ya te tronó, Vidal? Pues ya se había tardado. Aparte de huérfana y arrimada, eres una zorra. ¡Lárgate! Papá. No me dejes sola. Te necesito. Te necesito más que nunca. Por favor, papá. ¿Y cómo sigue tu papá? Perdón, Vidal, pero... He tenido un día bien difícil y me quiere ir a dormir, ¿sí? Sol. Ya no me puedo seguir callando. Eres la mujer de mi vida. Te amo. ¿Me das la oportunidad de ser tu novio? No. ¿Me hagas esto ahora, Vidal? ¿Por qué no? Te he esperado durante tantos años. Te busqué como no tienes una idea. Siempre te extrañé. Me hiciste mucha falta. Y hasta troné con Fátima. Sí, ya lo sé. Fue a la oficina y me armó un escándalo. Pero la puse en su lugar. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, Sol, ¿por qué no me das una oportunidad? No. No, Vidal. No te voy a poner entre el espada y la pared con tu mamá. Es tu mamá. Así que es un no definitivo. ¿Quién? ¿Puedo pasar? Ya pasaste. Hijo, quiero hablar contigo. ¿Tenemos que hablar de algo tú y yo? Mira, sé que no he sido un buen padre y que nunca te he apoyado. Pero ahora vi algo en la oficina que me hizo entender muchas cosas sobre tu abuela. Mira, ¿fuiste a la empresa? Sí, hijo. Tu mamá ya no se va a hacer cargo de ella. Sol lo va a hacer. Y yo la quiero ayudar. Ahora entiendo por qué quiso tanto mi madre a Sol. ¿Por qué la quieres tanto tú? La amas, ¿verdad, hijo? Sí, papá. Sí, la amo. Pero no quiere estar conmigo por todos los problemas que hay con mamá en la casa. Tu mamá cuánto daño nos ha hecho. Y yo también por no haber sido un hombre responsable. Si amas a Sol, lucha por ella como cuando eras niño. Así te quiero ver, hijo, luchando. Y que no seas un títere de tu madre. Como lo soy yo. Sé que tienes tu propio negocio, hijo, y no sabes lo orgulloso que me siento de ti. Así que te pido que pienses en integrarlo en la empresa. Todo puede crecer junto. Y no podemos dejar sol a Sol. Por favor. Por favor, hijo, piénsalo, sí. Bueno, ¿qué hiciste con tanto dinero de la empresa, Catalina? Los resultados de la auditoría realizada arrojan muchas anomalías. ¿A qué viene todo esto, Alfonso? Si en todos estos años yo me he hecho cargo sola de esta empresa. ¿Qué hiciste con tanto dinero? ¿Se lo diste a tu amante en turno? Fíjate, el último gasto que realizaste fue la compra de un departamento en una zona muy cara. Dime, ¿se lo diste a él? ¿Sí? Sí se lo di a él. Como tantos y tantos regalos que le he hecho. ¿Y cuál es el problema? Él ha sido el único hombre que he tenido en mi vida. ¿Cómo crees que me voy a ir a Europa? ¿Estás loco? ¿Pero por qué no dejar bien encargado? Para nada. Tanta gente que trabaja en esa empresa y nadie puede quedarse encargado. Pues sí, pero nadie lo hace como yo, mi amor. Mira, te prometo que vamos a hacer un viaje pronto. Así que ese es tu amante. ¿Y usted quién es? El esposo. El esposo, imbécil. Vete de aquí si no quieres tener problemas. ¿Ok? ¡Qué ridículo! ¿Qué son estas escenitas de celos? ¿Por qué, Catalina? Mírate. No sirves para nada, Alfonso. Me casé contigo por tu dinero. Nunca has sido un hombre, Alfonso. Métete al coche. Que te metas al coche. Camina. Alfonso, ya está amaneciendo. Yo sé que estás tomado. Por favor, por favor. Cuánta razón tenía mi madre sobre ti. Yo nunca lo quise ver porque te amaba demasiado. Eres toda mi vida. No vales la pena ni siquiera para que te mate. Gracias. Gracias, Alfonso. No, no me des las gracias. De todas maneras vas a pagar. ¿Y de qué acusa a la señora Gallardo? De hacer mal uso del dinero y de los bienes de la empresa. La auditoría realizada en la empresa se lo puede confirmar. Pero, ¿cómo puedes hacerme esto? Yo soy la madre de tus hijos. ¿Sí? Por eso no te maté. A ver, a ver, a ver. Me van a tener que acompañar a la delegación para que aclaremos todo esto. Vámonos. No me toque. Yo me voy sola. Te da gusto, ¿verdad? Y para que lo sepas, yo vi morir a tu madre. Me dijo que había que me dio el testamento y que te había dado la mitad de todo. En esa discusión, yo no hice nada para salvarla. Llévensela, por favor. Ya, llévatela. ¡Suéltame! Vámonos. Bendito Dios y la Virgen de Guadalupe, que estás bien, papá. Pues sí, don Víctor ya está muy bien, así que ya se puede ir a su casa. Hijita, no te iba a dejar sola. ¿Y qué? ¿Ya son novios? Papá. Aún no me da el sí, don Víctor. Hija, los muchachos buenos, como Vidal, no se dan en maceta. Y menos los que aman como él te ama a ti desde que era niño. Ya sé. Vidal. Sí. Sí quiero ser tu novia. ¿De verdad? Sí. Y más que tu novia, Vidal, ¿te quieres casar conmigo? Hay un ángel en tus ojos y de mí. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar junto a ti. Perderme. Gritarle al universo que estoy hecho para ti. No hay más. Junto a ti. Fundirme. Y en un instante oír de todo lo demás. Los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Quiero pasarla junto a ti. Gracias, virgencita de Guadalupe. Gracias por darme una vida llena de amor. Todos los seres humanos tenemos trazado nuestro destino. Un destino que día con día vamos forjando. Con nuestras acciones, con nuestra lucha, con nuestros sueños, con nuestros deseos. Pero sobre todo con nuestro amor. Porque por un amor se lucha. Por cualquier tipo de amor. Y si hablamos de amor a primera vista, ¿qué les puedo decir yo? Pues que sí existe. Y que son de esos amores que jamás se olvidan. Por el amor se pelea. Por el amor se entrega a la pasión. Un amor sincero no reconoce ni cunas ni clases sociales. Ni color de piel ni nacionalidades. Un amor limpio y puro no debería ser afectado por la ambición del poder y del dinero. No estoy diciendo que el poder y el dinero sean malos. Pero cuando se utilizan para destruir, no se vale. Como lo que nos pasó a Sol y a mí. Un amor desde niños, separados por una herencia. Nos reencontramos y por el dinero ocurrieron tantas cosas. ¿Qué les voy a decir si ya lo vieron? Lo que sí les puedo decir es que aún contra todo y contra casi todos, nuestro amor triunfó. Y hoy estoy casado con la mujer de mis sueños. Con la mujer que es tan linda como el sol. y por el dinero. CC por Antarctica Films Argentina